Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Es una alegría, la verdad que muy grande, poder estar abriendo este foro junto a un compañero, pero también a un amigo, Daniel Chávez, del Transnational Institute, que junto a Claxo viene desarrollando una línea de cooperación que se intensifica con el tiempo. Ayer o anteayer, ya no recuerdo, estamos presentando los primeros siete libros de una colección que, bueno, pensamos junto a Daniel, masa crítica, una colección dedicada a libros cortos, pero de muy alto impacto, de muy alta circulación, y hoy vamos a anunciar el inicio de un proyecto de formación muy, pero muy, pero muy ambicioso, en un rato más, vinculado con una de las primeras maestrías que vamos a realizar en conjunto con TNI, con la Universidad UTE de Ecuador, y con el apoyo también de MCALI, de Citra MCALI, que son el sindicato y la empresa municipal de Cali, y que tienen como principal propósito construir una reflexión en torno a la gestión de las empresas públicas en América Latina, el Caribe, pero también retomando, recuperando y poniendo en diálogo las experiencias internacionales, y al mismo tiempo poniendo en el centro de la escena una reflexión respecto de un tema en el cual el TNI ha desarrollado un importantísimo trabajo, en el cual CLACSO quiere ahora hacerse eco y contribuir también con su circulación, con su difusión, que es el sentido de lo público, un sentido de lo público que se ha visto resignificado en sus alcances, en sus impactos, en el contexto de la pandemia y de la pospandemia, y que tanto en el programa intelectual que viene desarrollando el TNI como en el que viene impulsando CLACSO, tiene un lugar absolutamente central. También queremos hacer una contribución de manera conjunta en torno a publicaciones, en fin, hay un desglose... Investigación. Investigación, formación, publicaciones, es decir, hay un sinfín de actividades que están en conversación, que están en desarrollo entre CLACSO y TNI, y esta mesa procura de alguna manera también ser ese punto de inflexión, ese punto de partida para el desarrollo de todas estas conversaciones que ya venimos manteniendo desde hace un tiempo con Daniel. Yo quiero agradecer profundamente el apoyo que TNI le ha dispensado a CLACSO a lo largo de estos años, agradecer la amistad de Daniel que siempre nos mantiene al tanto de las dinámicas que van ocurriendo en el viejo continente y que a nosotros nos resultan extremadamente interesantes. El TNI es una puerta también de entrada a esas discusiones, CLACSO lo agradece sobremanera, y también por supuesto agradecer aquí a los colegas que nos acompañan y que van a nutrir, a darle sentido a estos proyectos, a llenarlos de contenido, de reflexión, de debate, ¿por qué no?, para que esta relación se continúe fortaleciendo, se estrechen los lazos y podamos pensar, bueno, vínculos atlánticos, cada vez más fuertes, cada vez más potentes, para impactar en una agenda que es regional y que también es global. Así que bueno, con estas palabras quiero ahora pasarle el micrófono al compañero para que presente este foro. Bueno, muchas gracias, Nicolás. El foro de hoy tiene como título el que ven acá, Desafíos y perspectivas de lo público en América Latina y el mundo. Vamos a tener un foro que va a durar todo el día, supongo que para la gente que nos está mirando desde otros lugares, desde América Latina, desde Europa, los compañeros del TNI, los compañeros de CLACSO, compañeros y compañeras de los sindicatos y de las organizaciones sociales que han seguido este proceso. Puede ser un tanto difícil estar todo el día conectado a la pantalla, pero bueno, vamos a tener varias mesas muy interesantes, con participación de panelistas que vienen desde la academia, desde la sociedad civil, desde el movimiento sindical y que van a brindar diferentes visiones, diferentes perspectivas sobre lo público. Lo que yo voy a intentar en estos breves minutos es tratar de explicar un poco más qué es el TNI, porque Nicolás mencionó varias veces a nuestro instituto y si bien nosotros tenemos raíces en este lugar, en este continente, no sé si funciona, tenemos raíces muy fuertes en esta parte del mundo, nuestras publicaciones son más conocidas en inglés, pero tenemos como objetivo del TNI que a partir de este año sea 100% bilingüe nuestro instituto y que todo lo que publiquemos, toda la investigación que estemos produciendo esté disponible gratis, online, en inglés y en español. El instituto nuestro tiene su sede en Ámsterdam, Holanda, no somos una ONG, no somos una institución académica tradicional, ya que no estamos basados en una universidad, pero tenemos como objetivo producir información científica, rigurosa, de calidad, objetiva, si bien sabemos, como lo recordaba el maestro, el epistemólogo español-mexicano Sánchez Vázquez, que aspirar a la neutralidad en las ciencias sociales es una utopía, pero bueno, nosotros queremos producir conocimiento de calidad que sea de utilidad para las organizaciones populares y es por eso que estamos apoyando este proceso junto con CLACSO. Como les decía, nuestras raíces son muy fuertes en este lugar porque uno de nuestros fundadores fue Orlando Letelier, el ministro de Allende que fue asesinado por la CIA y por la DINA en las calles de Washington con una bomba en el año 1976. En el campo de lo público, nosotros venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, hemos producido una serie de publicaciones, como pueden ver ahí, empezamos hace ya más de 10 años, casi dos décadas en realidad, trabajando muy fuerte en relación a alternativas a la privatización en el sector del agua. De forma más reciente hemos expandido nuestro trabajo a otras áreas, cubriendo sectores tales como la energía, las telecomunicaciones, la salud, los servicios municipales, etcétera, etcétera. Y más recientemente estamos tratando de producir información y análisis que esté más centrado en la importancia de lo público en el contexto específico y en el tiempo específico en el que vivimos. Por eso hemos producido una serie de publicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios públicos o con la banca pública, como vemos en la publicación de mi izquierda, relacionada a la transición justa, que obviamente tiene relación con el cambio climático que estamos todos padeciendo. A nivel personal, yo empecé a trabajar el tema de las empresas públicas hace más de 10 años, pero ya he dejado de ser la única persona en el instituto que está trabajando estos temas, junto con varios investigadores de América Latina y de Europa, creamos una red de investigación sobre este tema, incluyendo una serie de seminarios organizados con empresas públicas y con universidades de la región. Este proceso al que hoy damos, de alguna manera, conclusión con el lanzamiento de la maestría, empezó ya hace más de 10 años con un seminario que organizamos en Montevideo, Uruguay, junto con una empresa pública muy fuerte, que es la empresa Antel, una empresa de telecomunicaciones, pero después tuvimos otra serie de seminarios en Ecuador, en Colombia, en México, en esta misma universidad, en la Universidad de Costa Rica, etc. En los cuales hemos estado colectivizando nuestros esfuerzos de investigación y también pensando la maestría que estamos lanzando hoy. También hemos trabajado junto con colegas de otras organizaciones. Yo olvidé mencionar al principio que, si bien los organizadores de esta actividad somos CLACSO y el TNI, organizamos la actividad con el auspicio de otra red muy fuerte, que es el proyecto de servicios municipales, Municipal Service Project. Tenemos una representante de ese proyecto, que es la profesora Susan Sprong, de Canadá, que va a explicar luego más en detalle todo lo que significa ese proceso. Y junto con el MSP publicamos este libro que aparece en el medio, que tiene que ver con repensar lo público. Y también estamos analizando experiencias concretas, nacionales. Este es un ejemplo de algo que hemos producido sobre la transición energética en Uruguay. Las razones por las cuales estamos trabajando estos temas, creo que a esta altura ya son bastante obvias. Yo no me animo a decir que el neoliberalismo está en crisis, porque ha probado ser mucho más resiliente de lo que nosotros teníamos pensado. Yo recuerdo las primeras reuniones del Foro Social Mundial, o incluso conferencias de claxos, donde han habido una serie de presentaciones anunciando el fin inminente del neoliberalismo, pero nunca se concreta. Pero sí sabemos que el neoliberalismo está en crisis. Y hay muchos indicadores que evidencian esa crisis del neoliberalismo y la necesidad de revalorizar lo público. Y eso tiene que ver también con la importancia del Estado. Yo formo parte del GT de Estado, Estado y Conflicto, y ayer tuvimos una discusión muy interesante en nuestro grupo, porque muchos de nosotros trabajamos en teoría del Estado y discutimos mucho sobre el poder y las contradicciones del Estado, pero muchas veces no le damos la importancia que se debe al control del aparato del Estado. Por eso fue que a mí me gustó mucho esta cita de uno de mis pensadores preferidos, David Harvey, donde critica a parte de la izquierda que entiende que pensar todo lo que tiene que ver con la administración, la gestión del Estado no tiene mucha significación. Él es muy duro en esta cita, él dice que parte de la izquierda que piensa así están locos, they are crazy, es la expresión original en inglés. La cita en realidad es mucho más larga y mucho más crítica, pero yo preferí centrarme en esto. Y es obvio que a nivel mundial hay una revalorización de lo público que en gran medida tuvo que ver con la emergencia de la pandemia. Creo que todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a ver títulos de este tipo, como un número especial de la revista semanal de Guardian, donde se manifiesta el interés por el llamado retorno del Estado, el retorno del gobierno como sistema de protección en situaciones de crisis como fue la pandemia de COVID-19. En este marco nosotros hemos estado trabajando otra vez sobre la relación entre los servicios públicos, las empresas públicas, también los servicios de propiedad comunitaria, como vamos a ver hoy de tarde, y junto con la compañera Susan y otros investigadores, producimos este libro, que ustedes no lo ven porque yo había olvidado de apretar acá, yo seguía hablando, pero no en sincronía con lo que aparecía acá. Y este libro fue producido hace ya unos 14 meses, algo de eso, lo producimos TNI y Claxo, y ahí analizamos algunos de los debates que están surgiendo en América Latina y en otras partes del mundo en relación a la nueva importancia de los servicios públicos. Pero no somos los únicos que estamos trabajando en estos temas. En los últimos años han habido muchísimos artículos y libros que se han publicado dando cuenta de la importancia y el alcance de lo público. Aquí yo menciono solo algunos de los que se han publicado recientemente en idioma inglés, pero podemos citar muchos en español, y si vamos a la feria del libro de Claxo, hay unos cuantos títulos centrados en el tema de lo público. Y la importancia que tiene lo público se evidencia en los títulos de estos libros, por ejemplo, el reclamo, la recuperación de la gestión pública, como es en el libro de Andy Kamper, un profesor de la escuela Adam Smith, de la Universidad de Glasgow, en Escocia, del año 2012. También hubo una serie de estudios que se produjeron fundamentalmente en América Latina, desde la Escuela Nacional de Administración Pública en Brasil, como es el libro del medio. Y centrado más concretamente en el tema de las empresas públicas, hace pocos meses se publicó esta excelente enciclopedia de las empresas públicas que fue producida por Siriec, que es una red mundial que está trabajando sobre la economía pública y cooperativa. Y la importancia de las empresas públicas dentro del sector público, hoy también está siendo objeto de estudio y de más profundidad de análisis por parte de muchos investigadores y de muchas instituciones de apoyo al desarrollo en distintas partes del mundo. En esta enciclopedia que yo mencionaba, los editores resaltan el hecho de que existen más de 300.000 empresas estatales en el mundo. Este es un número mínimo. Los editores dicen que probablemente esta cifra sea muy superior, pero es prácticamente imposible, o sin él, prácticamente. Es imposible en realidad saber a ciencia cierta cuál es el número actual de empresas estatales, pero sabemos que es muy, muy grande en algunas regiones más que en otras, y que el Estado está presente en la propiedad y o la gestión y en varios niveles institucionales en una gran variedad de servicios. También sabemos que a nivel mundial, una de cuatro de las 500 principales grandes empresas es una empresa del Estado. Las empresas públicas también tienen una gran importancia a nivel de empleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE en español, tiene una base de datos muy interesante. Y los últimos informes muestran que las empresas estatales de la muestra de 40 países de la OCDE emplean alrededor de 30 millones de personas. Y que a nivel mundial, más de 60 millones trabajan en empresas públicas. Bueno, yo quería dejar por acá y anunciar el lanzamiento de la maestría internacional en gestión y transformación de empresas públicas. Ayer tuvimos una conversación en la reunión del grupo de Estado y entendimos que no podemos hablar solo de gestión, porque no queremos hacer una maestría que sea simplemente un MBA o algo parecido, sino que queremos no solo gestionar a las empresas públicas, sino también transformar a las empresas públicas. Y como decía, este fue un proceso muy largo que tuvo muchos retrocesos. Algunos de los que estábamos presentes en esta sala, estábamos reunidos en Ecuador junto con Claxo hace pocos meses, bueno, pocos años en realidad antes de la pandemia, listos para lanzar la maestría y tuvimos que volver para atrás porque hubo un cambio de gobierno que nos llevó a replanificar todo este proceso. Pero bueno, en la tarde vamos a anunciar cómo es que vamos a seguir con este proceso, los contenidos de la maestría, una discusión más en profundidad de por qué estamos trabajando estos temas, etc. Bueno, yo dejo por acá y creo que podemos pasar al segundo panel. Excelente. Bueno, muy bien. Eso sí, me parece perfecto pasar al segundo panel. Antes aplaudimos la presentación de Daniel. Excelente. Hay un gran trabajo efectivamente hecho sobre el tema que se ha acumulado, como lo acaba de demostrar Daniel, en el plano de la producción teórica y es indispensable ahora que eso se empiece a volcar en los espacios de formación para ir construyendo nuevas generaciones también de cientistas sociales que se involucren con estos temas. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al segundo momento. Para el segundo panel, que yo lo voy a coordinar, no estaba previsto que yo lo coordinara, pero la profesora Valentina de Colombia, de la Universidad Autónoma de Occidente, está enferma y lamentablemente no puede estar con nosotros ahora, entonces yo voy a moderar este panel. Estaba previsto tener tres panelistas, pero también por razones de salud, Rodrigo Mundaca, el gobernador de Valparaíso, no pudo viajar a México, por lo cual vamos a tener a la profesora Judith Clifton, de la Universidad de Cantabria, y al licenciado Sergio Mauricio Zamora, de la empresa Emcali de Colombia. Judith y Mauricio, si se pueden unir a la mesa. Y creo que vamos a necesitar la presentación de Judith. Si podemos cambiarla. Gracias. Acá está. Sergio. No, este es el adaptador. Con este vas para atrás. Para adelante y para atrás. Bueno, gracias a Daniel Chávez por la invitación de hablar sobre la significación y la relevancia del sector público. Yo lo puedo ponerle al revés. Primero la relevancia, cuán importante es el sector público en términos de, por ejemplo, tamaño, presencia, y luego la significación y qué. Cuáles son las consecuencias, por qué importa, cuál es la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada. Entonces, en los minutos que tengo, voy a hablar de una investigación reciente que he hecho durante el pandémico. Tenía mucha suerte porque al principio de las primeras semanas del pandémico me han invitado el Banco Mundial ayudarles a escribir un informe sobre la cuestión de las empresas públicas, repensar el sector público. Y sus preguntas desde el Banco Mundial fueron, por qué hay tantas empresas públicas, por qué existen, cuáles son sus papeles, qué hacemos con ellos. Si acuerdan, en el año 99, perdón, en el 95, publicaron el Banco Mundial un informe muy importante que se llamaba Bureaucrats in Business. Yo estaba terminando mi doctorado y este informe me han influido muchísimo. Básicamente, este libro, este informe, promovaba la privatización de las empresas públicas. Básicamente, la modernización, la manera de hablar es la modernización y la privatización para el Banco Mundial era más o menos la misma cosa. Ahora, 2020, 2021, casi el Banco Mundial, o al menos, ¿qué es el Banco Mundial? Son muchas personas, son departamentos, son seres humanos, tienen opiniones algo distintas. Desde el Banco Mundial, una pregunta, hemos subestimado el papel, porque todo existe. Tal vez el sector público hace algo, tal vez las empresas públicas están haciendo algo importante en términos sociales y políticos. Entonces, estoy explicando el background de mi investigación a partir de las preguntas del Banco Mundial. Entonces, ¿por qué me invitaron a mí a ayudarles a escribir el informe? Yo había trabajado sobre privacidad en años anteriores en el trabajo de mi doctorado. Y yo he sido muy crítica a la política de privacidad. De hecho, mi tesis doctoral trataba de Telmex, Teléfonos de México, y básicamente han vendido la empresa pública a que fuera un monopolio público para un monopolio privado durante al menos seis años. Y vemos la consecuencia del desarrollo de telecomunicaciones en México hoy en día, las consecuencias de esta previsión, que se puede cuestionar cómo lo han hecho. Dentro del Banco Mundial hay muchas voces. No es un organismo sin diferencia. Y me ha invitado Antonio Estache. Antonio Estache ha sido un poco más crítica de la reforma y la privacidadación. Y Estache había leído un paper que he escrito con Mildred Warner y con Daniel Díaz Fuentes sobre qué pasa cuando las empresas públicas van al exterior. Y hemos cogido en este paper dos empresas públicas, una española y otra de Suecia. Uno era Battenfall, que era 100% propiedad pública. Y tenía valores públicos, vamos a decir, muy fuertes. Y luego cogemos el caso de Endesa, que era una empresa pública, pero con menos propiedad estatal. Y tenía valores públicos, vamos a decir, flojos. Entonces, hemos querido investigar qué pasa cuando una empresa con valores públicos fuertes y una empresa con valores públicos débiles va al exterior. Y notamos que en los dos casos, las dos han perdido sus valores públicos. Hubo un proceso de dilución de los valores públicos. Entonces, en este paper, la conclusión era que el peligro es que una empresa pública puede perder sus valores públicos cuando se va al exterior. Y hemos visto esto en el caso de Battenfall, porque en casa, en Suecia, tiene valores ecológicos, medioambientales muy fuertes, pero sus negocios fuera estaban más metidos en mercados, vamos a decir, menos limpios, más sucios. Entonces, hemos querido continuar con esta línea. Entonces, esto es lo que voy a presentar ahora en mi presentación. Y la última pregunta antes de empezar, y también desde el Banco Mundial, es que queremos tomar una perspectiva muy internacional, porque no es suficiente solo estudiar empresas públicas en Europa, que es lo que hacemos nosotros normalmente, o en América Latina, incluso en África. Tenemos que también estudiar empresas públicas en Asia, y tenemos que considerar empresas públicas rusas y chinas. Entonces, eso también da más complejidad al estudio. Bueno, no veo lo que estoy presentando, entonces probablemente me pongo de pie. Bueno, no sé si me pongo de pie. Pero bueno, voy a pasar, no voy a explicar toda la presentación, porque son todos los resultados del informe, que es un informe de 25.000 palabras. Pero voy al punto, y voy a explicar uno de los casos en particular. Entonces, la organización de la presentación es que qué pasa cuando las empresas públicas van al exterior, qué pasa con sus valores. De hecho, no me gustó nada el término valores públicos. Tenía que hacer un análisis de toda la literatura, y entramos en un campo que no me convencía mucho, porque era muy difícil medir. Entonces, he reemplazado la palabra misión pública. Prefiero misión pública que valores públicos, porque creo que además hay una literatura detrás que a mí me gustó más. Entonces, ¿qué pasa con la misión pública cuando una empresa pública va al exterior? Entonces, ¿cuál es la teoría que voy a usar? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Por qué he escogido estos casos en particular? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y qué es lo que hay que estudiar ahora? Porque queda mucho por estudiar. Entonces, como estaba diciendo Daniel, las empresas públicas son muy importantes, pero también las empresas públicas que son multinacionales, entonces son empresas públicas multinacionales. Entonces, cuando pensamos en multinacionales, muchas veces pensamos en empresas privadas, pero hay muchas empresas públicas que son también multinacionales. Entonces, de todas las multinacionales en el mundo, el 15% son empresas públicas, y eso no es mucho en el sentido de que 15 no suena mucho, pero son muy grandes. Entonces, el número es 15%, pero son muy grandes. Entonces, tienen un peso más importante en el mundo de las multinacionales. Entonces, es muy importante que una empresa pública va al exterior, por muchas razones. Desde los consumidores, imagínate que estamos consumiendo agua, y el control de esta agua no está en nuestro gobierno, sino otro gobierno. Entonces, como los ciudadanos es importante, y también como las empresas públicas. Si una empresa va al exterior, queremos saber qué pasa con su misión pública. No puede ser, no debe ser, que una empresa pública va a otro país y hace unas actividades que no cuadran con sus objetivos en casa. Entonces, en la literatura hay muy poco escrito, hay muy poca teoría. ¿Por qué? Porque los investigadores que trabajan sobre los sectores públicos trabajan a nivel local, regional o nacional, y los de international business trabajan sobre las empresas privadas. Entonces, aunque hay un gran cuerpo de multinacionales estatales, hay pocos investigadores trabajando sobre el tema. Entonces, hay poco escrito sobre el tema. Pero hay dos teorías. Uno es el nuestro, o viene del trabajo que he citado antes. Es posible que cuando una empresa pública va al exterior, se va a portar como cualquier empresa privada, pierde sus valores o su misión. Y luego hay otra literatura que está más basada, en las multinacionales estatales de Rusia y China. Y en estas literaturas son de international business, dicen, ah, no, 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 si una empresa estatal va afuera, es porque tiene intereses públicos y políticos, quiere llevar su misión fuera. Entonces, hay dos hipótesis distintos que voy a investigar. Ahora es la literatura. Ups, ¿es esto? Ah, bien, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a evaluar la cuestión? Primero tengo que saber cuál es la misión pública en casa y luego estudiar si cuando van afuera, si es igual la misión pública o si lo han pedido o si es diferente. Entonces, voy a comparar la misión pública en casa y afuera. Lo que vamos a hacer, eso también ha sido una proposición del Banco Mundial, tener que no solo estudiar empresas públicas multilacionales, sino compararlas con empresas privadas que iban al mismo país, afuera, en el mismo sector. Entonces, tenía que coger un par de empresas públicas y privadas de dos países, si fuera posible, en el mismo país no siempre fuera posible, yendo al mismo país, al mismo sector, y comparar su comportamiento. Entonces, he cogido tres casos. El primero era una empresa estatal de la Unión Europea, que era bastante privatizada, tenía propiedad estatal todavía, pero era también privatizada, parcialmente, y cooperatizada, con minoría, propiedad pública de minoría. Y luego, cojo un caso que me ha ayudado también Daniel Chávez, el caso de Costa Rica, la ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, que es 100% propiedad pública. Y tenía una fama, una reputación muy buena en casa, de ser muy público, de haber hecho cosas muy positivas para la sociedad. ¿Qué pasa cuando esta empresa va al exterior? Y luego, me han obligado desde el Banco Mundial a coger un caso de China. Entonces, ahí también tenía que estudiar una empresa pública, China, y su actividad en África. Son los tres casos. No sé cómo voy de tiempo, pero no voy a explicar todo, porque no hay tiempo. Perdón, voy en la otra dirección. Entonces, para comparar su comportamiento, ¿cómo lo hago? Porque no hay un marco en la literatura, entonces tenía que diseñar uno. Entonces, tengo algo que se llama FESPET. Es típico de International Business, ¿no?, llamar algo, pero me llamo FESPET, porque voy a estudiar la dimensión financiera, por un lado, también del medio ambiente, luego social, luego de economía política, y luego de tecnología. ¿Cuál es el comportamiento que vamos a esperar de una empresa pública, y cuál es el comportamiento de una empresa privada, en teoría, basada en la literatura? Y luego voy a hacer el análisis empírica. Entonces, para hacerlo de forma rápida, vamos a esperar que cualquier empresa privada va a dar prioridad a las cuestiones financieras por sus accionistas. Entonces, va a hacer una actividad para sacar renta, y esa es la cuestión más importante, la rentabilidad de lo que está haciendo. Ese es el propósito de la empresa privada. En las otras categorías, va a hacer lo que tiene que hacer. Va a cumplir, si tiene que cumplir las reglas medioambientales en el país, porque tiene que hacerlo. Tiene que cumplir cualquier regla social, cualquier responsabilidad. Pero no va a hacer mucho más, porque va a primar la cuestión financiera. En cambio, la empresa pública no puede hacer esto. Puede también pensar en las actividades financieras, porque no, porque no, pero a la vez no es la única cuestión. Tiene que, probablemente, pensar más allá de la empresa privada en términos de medioambiente. Tiene que hacer más, tiene que cumplir lo que puede ser, por ejemplo, la misión pública en esta cuestión. Lo mismo para cuestiones sociales de economía política. Muchas veces, la empresa pública tiene que cumplir requisitos impuestos por su gobierno en casa. Entonces, no es igual el comportamiento que vamos a esperar. También, en términos tecnológicos, habrá diferencias. Entonces, esa es la teoría con las citas de la literatura que me da un marco de qué es lo que podemos esperar si una empresa va al exterior, verdaderamente se porta como una empresa pública o se porta más como una empresa privada buscando la rentabilidad. Esas son las preguntas. Bueno, imposible explicarlo todo, pero son las tablas que he extraído del informe que he escrito para el banco. Entonces, para ir al grano, el primer caso son dos empresas en el, italiana, que es pública, pero bueno, podemos hablar después de qué es pública. Si ya es privatizada de forma parcial, pero queda propiedad estatal, si ya está copriizada, es la copriización de la empresa, ¿hasta qué punto todavía es público? ¿Cuál es el, qué tipo de propiedad pública hay que tener para que una empresa se porte de manera pública y cuando pierda este valor o esta misión? Entonces, empresa pública, pero parcialmente privada, comparado con empresa privada y bedrola. Entonces, muy rápidamente han ido a Sudáfrica para el mercado de los renovables, las dos empresas a la vez, en el mismo mercado. ¿Cómo han portado? Han entrado en un marco muy estricto de regulación que se llama REI 4P y básicamente tenía que cumplir una serie de reglas muy estrictas acerca de la inversión en Sudáfrica. Voy a explicar las conclusiones de este trabajo. Básicamente, aunque el mercado de los renovables es bastante rentable en términos generales, África del Sur es un país muy pequeño para estas dos empresas y los dos han perdido su interés y han dejado el país, los dos, mientras que estaba investigando el tema. Han entrado y luego han salido. En términos de los medioambiente, economía política, social y tecnológico, era muy difícil durante el pandémico sobre todo determinar si Enel ha portado de forma más pública que Iberdrola. Es cierto que Enel en los informes tiene mucho más detalle y hablando por teléfono a los miembros de la empresa me han dado mucha más información y Iberdrola no quiso hablar del tema. Pero es difícil decir en este caso que uno ha aportado mejor que el otro porque la regulación in situ de África y de Sudáfrica era tan estricta que las dos empresas tenían que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esta conclusión? Si entramos en un marco de regulación muy estricta hay muy poco wiggle room, hay muy poco espacio de maniobra. Las dos empresas tenían que actuar casi de forma igual porque era tan estricta. Entonces, en este caso no he podido sacar una conclusión de que Enel ha aportado mejor o de forma más pública que Iberdrola. No puedo decir esto porque no hubo evidencia clara. Luego voy al segundo caso que es el caso más importante y luego voy a pasar al tercer caso de forma más rápida. En este caso cojo ICE como digo de Costa Rica con una reputación muy positiva en el país que tiene propiedad estatal cien por cien ha cumplido muchos objetivos sociales, políticos importantes en casa y lo voy a comparar con Telmex o con América Móvil que es el hijo de Telmex lo que he hecho para la tesis doctoral la privacización y voy a comparar cómo han ido sus actividades en Nicaragua. Sin entrar en detalles ya sabemos que Nicaragua es un país muy pobre con muchos problemas sociales y políticos y con un déficit en términos de la infraestructura de telecomunicaciones. ¿Cómo han portado estas dos empresas? Básicamente razones de rentabilidad de finanzas no han sido críticos en el caso de Nicaragua aunque no es perder necesariamente finanzas tampoco no es un mercado muy grande. Los dos han entrado por otras razones. Comparando en la parte de economía política social tecnológico lo que sí puedo sacar como conclusión es que ICE sí ha llevado con él su misión pública. Estaba bastante claro. En términos por ejemplo de la parte social ICE ha ido a Nicaragua y ha promovido comunicaciones y conexiones en casas pobres sobre todo en zonas rurales también establecido parques de Wi-Fi también hay en México donde los niños después del colegio han podido hacer sus deberes en el parque porque no tienen conexión en casa entonces han hecho muchísimos proyectos sociales también en términos de economía política podemos comparar que han hecho un esfuerzo para llevar con la empresa sus valores y sus prácticas a Nicaragua comparando con América Móvil lo que han hecho es cream skimming que es ir a los sitios más ricos poner móviles para los ricos en Nicaragua no han querido entrar en las zonas rurales para nada entonces era muy claro que si en este caso la ICE ha llevado con él los valores la misión pública y son las conclusiones que he hecho pero para un poco concluir esta parte el problema es que ICE en sus informes anuales no hay mucho detalle sobre todas las actividades que han hecho en Nicaragua Nicaragua es un país pequeño y muchas veces las empresas agregan toda la información de varios países juntos entonces es difícil desagregar y saber exactamente qué están haciendo en Nicaragua por el pandémico no he podido viajar a estos países y hacer entrevistas en situ entonces es algo que me gustaría continuar pero el hecho de que la empresa pública cuando va fuera no explica bien todos los logros que ha hecho es una pena entonces es algo que tenemos que intentar cambiar voy a ir terminando la empresa china estatal comparado con Odebrecht que es un privado de Brasil Odebrecht tiene fama por corrupción un escándalo uno de los escándalos más importantes de corrupción por sus actividades en el mundo pero el caso era Angola en este caso voy al grano los informes de las empresas estatales chinas primero son muy difíciles de entender tenéis que tener un experto que puede entender el idioma y hay muy poco información son muy oscuros entonces para concluir cómo vamos a decir que una empresa china estatal va al exterior y hace cosas para el país en términos sociales si la información es tan oscura eso es lo que y tenía el lujo de tener un alumno doctoral de John Hopkins trabajando conmigo traduciendo todos los informes entonces tenía alguien que puede ayudar pero no y el experto en China pero no obstante era muy difícil saber entonces conclusiones si la empresa es estatal propiedad pública pero lo han privilegiado mucho en casa hay cooperización se porta casi en casa como una empresa pública pero privada en casa es más probable que cuando va fuera también va a portar como una empresa privada cuando la empresa es más pública y va al exterior va a llevar con él sí unos valores y unas misiones públicas sí eso es positivo no siempre yo termino bueno muchísimas gracias sí con el apuro de pasar a ser moderador no previsto de esta mesa olvidé presentar a Judith Judith es profesora de economía y políticas públicas en la Universidad de Cantabria también es la directora de la Jean Monnet Chair en estudios europeos de la Universidad de Cantabria es la coordinadora de uno de los proyectos de investigación europeos en el área de servicios públicos más grandes que es el proyecto Disruptive Technologies in the Public Sector Token y es también la editora en jefe del Journal of Economic Policy Reform y es la coeditora del Cambridge Journal of Regions Economy and Society bueno pasamos ahora a Sergio Mauricio Zamora Sergio es especialista en resolución de conflictos es asesor de la gerencia general de MCALI MCALI es una empresa de larga historia en Colombia Sergio puede explicar mejor cuántos años tiene esta historia y cuál ha sido la trayectoria pero ya está cercana al siglo es una empresa bastante atípica para otros países de América Latina en el sentido de que es una empresa multiservicio pero no es tan atípica en Colombia porque también hay otras empresas similares en otras ciudades de ese país y es bueno que Sergio venga después de Judith porque estábamos comentando que muchas de las cosas que Judith planteaba tienen mucha relevancia para Colombia también mucho del análisis que planteaba Judith sería muy interesante aplicarlo al caso de EPM empresas públicas de Medellín que es una empresa muy fuerte y que se ha expandido por el resto del continente incluso América del Norte y Europa con algunos resultados muy contradictorios y con problemas de corporatización bastante complejos y graves el tema de la corporatización que mencionaba Judith también ha sido investigado por algunos de los que estamos acá especialmente el equipo del Municipal Service Project por lo cual seguramente en la tarde vamos a seguir conversando sobre estos temas bueno Sergio muy buenos días para todas y para todos en principio agradecer a Claxo y TNI por propiciar este foro para discutir intercambiar sobre la pertinencia de lo público en nuestra presentación vamos a hablar del legado histórico y social representado en las empresas municipales de Cali como lo decía Daniel una empresa industrial y comercial del Estado pública y con un carácter que es muy diferente a las empresas de servicios públicos en el mundo es un carácter multiservicios en Cali presta hoy integralmente Cali es la tercera ciudad del país de Colombia integra los servicios de acueducto de alcantarillado de energía y de telecomunicaciones de tecnologías de la información y las comunicaciones entonces eso digamos hoy es atípico porque precisamente pues todo el modelo económico neoliberal lo que efectivamente propuso fue la independización de cada uno de estos servicios hoy lo que estamos viendo también en términos en el contexto internacional es como la integración de estos servicios y sobre todo el componente de TIC es muy importante para generar mayor bienestar a la sociedad y vamos a hacerlo digamos en esta presentación en tres momentos unos antecedentes históricos el presente actual de la empresa y al final vamos a terminar con unas perspectivas que nosotros estamos pensando desde empresas municipales de Cali para iniciar de los antecedentes históricos buena parte de lo que vamos digamos a mencionar Daniel me prestas para no para pasar bueno para iniciar en esos antecedentes históricos buena parte de esos antecedentes históricos están contenidos la empresa acaba el año pasado de conmemorar 90 años de historia ahorita el 18 de junio conmemoramos 91 y hemos con un grupo de investigación de historiadores arquitectos profesionales en estudios políticos vamos a hacer el lanzamiento de este libro en Cali 90 años en donde están esos precisamente esos antecedentes históricos de la empresa de este digamos legado y precisamente vemos que el surgimiento antes de la empresa se da a inicios de la segunda década del siglo XX donde comienzan en la ciudad de Cali para ese entonces tenía 22 mil 600 habitantes y comienzan la prestación de los servicios públicos en el caso de energía vemos que comienza como una iniciativa privada en ese momento la figura que se utilizaba tanto en energía como en telecomunicaciones para la prestación de los servicios públicos era el de concesión se concesionó a un privado en el caso de telecomunicaciones una iniciativa privada de un venezolano en el caso de energía eran pues una familia que hoy de hecho sigue teniendo prestancia en la ciudad pero conectado con una firma estadounidense comienzan la prestación del servicio de energía de alumbrado público y de telecomunicaciones en el caso de acueducto desde ese momento y hasta ahora se ha mantenido como un servicio público más de un siglo en la prestación de este servicio entonces aquí el surgimiento de los servicios públicos en esta ciudad en la ciudad de Cali se inicia como una iniciativa privada concesionada en lo que tiene que ver con energía alumbrado público y telecomunicaciones en acueducto alcantarillado comienza como una iniciativa pública pero después dos décadas más adelante lo que vamos a ver es las primeras municipalizaciones de los servicios precisamente de estos servicios y la integración a las empresas municipales de Cali y aquí es importante anotar y he traído esta nota precisamente de uno de los acuerdos municipales porque el acueducto precisamente también en principio fue concesionado sin embargo para esa época en 1915 el consejo municipal de ese entonces dio la discusión y es importante Daniel mirar lo que dice la discusión que se da en ese momento hace más de un siglo es que los concejales de ese momento establecen que no era viable precisamente entregar a manos privadas la gestión del servicio público porque precisamente tenían otra lógica de operar y no iban a garantizar el beneficio de los usuarios entonces fue concesionado pero después por determinación misma del consejo fue digamos revertido de esa decisión y fue creada la junta del acueducto y posteriormente digamos en 1940 después de la crisis de la gran depresión de 1929 en Colombia llega un gobierno liberal de Olaya Herrera y comienza todo el intervencionismo por parte del Estado en materia de servicios públicos comienzan las nacionalizaciones y Cali no es la excepción entonces se dan las primeras municipalizaciones de ese servicio de energía alumbrado público y ese servicio de telecomunicaciones que habían iniciado como iniciativa privada son municipalizados y son integrados a la prestación de empresas municipales de Cali aquí un poco para contar cómo ha sido precisamente este digamos surgimiento de las empresas municipales de Cali las empresas municipales de Cali surgieron en 1931 y es interesante ver los servicios digamos que agrupan en ese momento todo el tema de ferias recaudación de impuestos el matadero pues que en ese momento se tenía como el lugar de sacrificio de las reces efectivamente está integrado a las empresas municipales el servicio de acueducto alcantarillado pero además es importante y aquí está digamos contenido en el libro de los 90 años de historia empresas municipales de Cali es constituido como una respuesta precisamente a esa crisis económica mundial porque todos estos servicios son integrados para permitir que las entidades financieras pudieran tener en ese momento la decisión tomar decisiones sobre la empresa es decir la ciudad estaba endeudada y su principal activo eran las empresas municipales de Cali por lo tanto los bancos le pidieron que pudieran tener decisiones en la junta administradora y entonces se crea una junta administradora en la cual los bancos tienen dos de tres participaciones y el municipio una esa es la posibilidad que tiene el municipio en ese momento de salir de todo el endeudamiento que tiene producto de la creencia financiera y este es el acuerdo número 13 del 18 de junio de 1931 como les decía ahorita hace un año precisamente conmemoramos 90 años posteriormente ya después cuando se dan las municipalizaciones Cali comienza un proceso de industrialización y comienza digamos a crecer la ciudad y en 1961 a través del acuerdo 50 se constituye como una entidad pública de hecho aquí he traído el acuerdo ayer lo compartí digamos con Daniel y dos circunstancias que quiero digamos señalar de este acuerdo que están digamos contenidas en el libro una es que en la justificación de la constitución de Cali como entidad pública se establece que se constituye como entidad pública para que haya un fondo para superar el alfabetismo que hay en ese momento en la ciudad en 1961 para construir toda la infraestructura de instituciones educativas de educación primaria y secundaria y poder superar el alfabetismo y la segunda que quiero digamos también compartir que de hecho hoy seguimos teniendo participación para la gente del exterior pues no lo va a entender pero hoy tenemos participación en cabaza que es una de las entidades que el gobierno nacional pues que diferentes gobiernos nacionales anteriores extinguieron es precisamente una de las entidades en donde los agricultores comercializan sus productos pues bueno dentro de las funciones de empresas municipales en 1961 estableció que en Cali tenía como objeto poder comercializar esos productos de los agricultores y poder generar una dinámica de comercialización de esos productos de tal manera que efectivamente no hubiera especulación con los productos que estos agricultores podían comercializar entonces aquí lo que quiero significar es precisamente desde ese momento 1961 acuerdo 50 esa función social que ha cumplido empresas municipales de Cali ya después con la entrada en 1966 y esto lo voy a desarrollar un poco más adelante en Cali de entidad pública se constituye en empresa industrial y comercial del estado y se constituye así producto del marco regulatorio pero también lo hemos advertido el marco regulatorio que hoy está vigente tiene un sesgo toda vez que establece en ese momento esa ley 142 del 94 que en adelante todas las empresas de servicios públicos serán sociedades por acciones sabemos que en toda América Latina se da una ola de constituyentes y nuevas constituciones Colombia no es la excepción Colombia en 1991 se da una nueva constitución y si bien con esa nueva constitución se establecen unos nuevos derechos individuales y colectivos sociales económicos pero también se establece un marco económico y en el caso concreto de los servicios públicos se establece un marco económico en el cual los servicios públicos ya no solamente eran una función del estado sino que podían ser prestados por privados en ese caso la ley 142 del 94 entonces el sesgo que establece es que en adelante todas las empresas serán sociedades por acciones abriendo la puerta efectivamente a la participación privada y establece un plazo perentorio de dos años para que los municipios que tuvieran empresas municipales decidieran si sus empresas se convertían en sociedades por acciones o empresas industriales comerciales del estado en el caso de Cali por la disputa que ha jugado principalmente los trabajadores la ciudadanía los usuarios pues en 1996 establece un holding en donde la parte administrativa central se constituye como empresa industrial y comercial del estado pero también en este acuerdo 14 del 96 se constituyen sociedades por acciones de acueducto alcantarillado de energía y de telecomunicaciones sin embargo posteriormente y por esta movilización social se logra efectivamente que esto digamos se revierta y nuevamente en 1998 a través del acuerdo 034 en Cali se constituya de manera como hoy existe una empresa digamos de carácter multiservicios industrial y comercial del estado y lo voy a decir y lo voy a sustentar un poco más adelante la naturaleza jurídica es una de las tesis que nosotros digamos planteamos no es estrictamente una voluntad jurídica o una voluntad de los gobiernos sino que la naturaleza jurídica hoy de la empresa es determinación de los trabajadores de la ciudadanía que ha luchado y efectivamente ha logrado que en Cali sea una empresa industrial y comercial del estado y para terminar un poco con este digamos contexto histórico pero atrás no atrás atrás y para terminar ese contexto histórico entonces queremos significar eso lo vamos a decir como uno de los logros importantes esta administración de la que yo hago parte yo soy asesor de la gerencia general de empresas municipales de Cali tomó la determinación de fortalecer ese objeto social de empresas municipales de Cali es decir hoy en Cali en su objeto además de los servicios que históricamente ha venido prestando de acueducto alcantarillado energía y tecnología de la información y la comunicación y aquí incluso hemos generado un precedente importante en el 2009 a través de la ley 1341 en Colombia en esa perspectiva pues de mercantilización de los servicios públicos y liberalización la ley de TIC estableció que las empresas de servicios públicos no pueden prestar servicios de tecnología de la información y las comunicaciones nosotros en plena discusión digamos de esa discusión pues decidimos esta administración incluir los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro objeto social desafiando digamos esa lectura digamos jurídica un poco que hay pero además de eso hemos agregado en nuestro objeto social la prestación de otros servicios públicos alumbrado público aseo y otros servicios que nos faculta hoy la ley en la ley del plan de desarrollo nacional estableció que todas las empresas de servicios públicos además de los servicios públicos domiciliarios pueden prestar servicios conexos a las actividades que desarrolla bueno nosotros en ese objeto social a través del acuerdo del 2020 lo que hemos logrado es fortalecer el objeto social de empresas municipales de Cali es un poco listo y entonces ya un poco lo que les advertía entonces sin embargo empresas municipales de Cali hoy está en un contexto y en un marco jurídico actual que está digamos hoy en discusión que es la constitución del 91 a través del artículo 365 y artículos subsiguientes establece la prestación de los servicios públicos ya deja de ser una función estrictamente del estado como le era anteriormente y ya es una función que el estado puede digamos ejercer directamente a través de privados o comunidades organizadas esto fue y nosotros lo hemos planteado de manera crítica la puerta digamos de entrada para todo el sector privado en materia de servicios públicos y subsiguientemente la ley 142 de 1994 que es la ley de servicios públicos establece digamos unos principios sobre los cuales hoy digamos estamos regidos y sobre los cuales hemos planteado que esta ley después de más de dos décadas digamos de vigencia debería digamos modificarse porque efectivamente hoy esta ley y tengo que decirlo no fue pensada en su momento para empresas como las nuestras o sea para empresas del estado ha sido pensada para que todo el sector de los servicios públicos y por eso hemos dicho que tiene un sesgo fuera al sector privado por lo tanto nosotros efectivamente como uno de los principios que dice la competitividad efectivamente el sector privado es más competitivo más eficiente porque nosotros hoy en esta ley de servicios públicos hemos tenido varias dificultades efectivamente para ejercer nuestros servicios pero además hemos manifestado pues que esta ley se debe realizar en toda vez que algunos de los principios no permiten la satisfacción plena por parte de los usuarios de los servicios públicos por ejemplo el principio de onerosidad entonces cuando tenemos hoy miles de habitantes y usuarios desconectados y aún en este momento como lo es en el caso de empresas municipales de Cali tiene una perspectiva social pues es muy poco lo que puede hacer efectivamente por estos usuarios toda vez que el principio de onerosidad no nos permite entre comillas regalar los servicios públicos por lo tanto debemos cobrarle es decir nosotros hoy como empresas municipales de Cali más allá de que seamos una empresa pública somos productores de una mercancía que es agua energía tecnología de la información las comunicaciones y una mercancía por la cual tenemos que cobrar más allá de que tuviera una perspectiva social distinta pues este es el marco regulatorio que nos rige que hoy digamos efectivamente está en discusión sin embargo a pesar de este sesgo que hay hoy en materia de servicios públicos efectivamente en estas tres últimas décadas antes de esta administración de empresas municipales de Cali a lo que nos hemos visto abocados son a diferentes intentos de privatización producto del sesgo de la ley esto lo hemos escrito en una de las investigaciones en una convocatoria que hizo Claxo y el TNI de disputa por lo público nosotros digamos participamos y ganamos de esta digamos convocatoria y en este libro en esta publicación que contó digamos con la tutoría de Daniel Chávez que está aquí a mi izquierda entonces aquí dejamos precisamente dicho cómo ha sido la lucha de los trabajadores la ciudadanía y los usuarios para impedir efectivamente el propósito establecido en esta ley 142 porque obviamente el propósito fue privatizar empresas municipales de Cali el propósito era que en Cali en la ciudad de Cali los servicios públicos de energía acueducto alcantarillado y telecomunicaciones fueran prestados por privados porque el estado quería desprenderse de esta fusión en una perspectiva obviamente en que el estado solamente debe cumplir un papel regulador y que los servicios públicos deben ser prestados digamos por privados pues bueno aquí nosotros en este libro en esta publicación con Claxo y Tenedí lo que señalamos efectivamente fue la determinación de los trabajadores y de la movilización social para impedir efectivamente este proceso de privatización y por el contrario para que en Cali pudiera digamos permanecer como una empresa industrial y comercial del estado que hoy lo sigue siendo y ya entonces voy a hablar un poco del presente y de las perspectivas en Cali ya no es como en 1931 comenzó una empresa de carácter municipal hoy ya en Cali es una empresa de índole regional ya presta sus servicios al área metropolitana es decir ya no solamente presta los servicios al municipio de Cali sino que ya presta los servicios a los municipios que están conurbados Jumbo Jamundí Candelaria Puerto Tejada y Palmira los servicios de agua energía y telecomunicaciones en Cali se ha ido expandiendo en la medida que efectivamente el territorio se ha ido expandiendo hoy ya no son los 22.600 usuarios que teníamos en 1910 comenzando la década del siglo XX sino que hoy ya tenemos aproximadamente 650.000 usuarios lo que aproximadamente son 2.500.000 personas que efectivamente abastecemos de estos servicios pero además de eso y queremos digamos significar como entre los logros importantes yo pienso que uno de los logros importantes en materia de servicios públicos y que nos tiene que hacer Daniel repensar en todo este ejercicio de las empresas de servicios públicos lo importante la pandemia nos dejó un mensaje muy importante sobre todo en lo que tiene que ver con agua era fundamental que la gente aislada en sus casas tuviera la posibilidad de acceso al agua pues bueno teníamos la siguiente situación teníamos mucha población que estaba desconectada porque precisamente por el marco en nuestro caso regulatorio obviamente si ya tenía dos facturas vencidas pues se le había suspendido el servicio no tenía el servicio al agua potable que era fundamental era vital para poder digamos prestar el servicio bueno en el caso de Cali y eso fue una exposición nacional pero lo quiero decir en el caso concreto de Cali de la ciudad de Cali reconectamos a costo de la empresa 25 mil usuarios es decir 100 mil habitantes de la ciudad tuvieron la posibilidad de estar en sus casas efectivamente como tenía que ser por el caso de la pandemia pero accediendo al agua potable entonces pero además de eso todo el tema de las tecnologías de la información de las comunicaciones era vital también importante para poder tener todo el desarrollo económico poder estar conectadas las tecnologías de la información y las comunicaciones pues en el caso de Cali pues obviamente conectamos todo el sector salud todo el sector estatal todo el sector de educación jugó digamos un papel muy importante otra cosa que quiero digamos señalar en la actual administración y otra cosa que ha venido trabajando el TNI y CLACSO en esta alianza tiene que ver con las alianzas público-público en el caso de Buenaventura el principal puerto del pacífico colombiano donde se mueven digamos una buena cantidad digamos de las importaciones y exportaciones de la ciudad durante 20 años tuvo concesionado el acueducto hubo un paro muy importante que llevó a que efectivamente el actual alcalde en su programa de gobierno estableciera que de manos privadas el acueducto iba a volver a manos públicas sin embargo como efectivamente sabía no tenía ni el conocimiento ni digamos también la experiencia para hacerlo entonces buscó a empresas municipales de Cali en 91 años de historia es primera vez que empresas municipales de Cali que históricamente hemos contratado consultorías españolas estadounidenses europeas en fin primera vez que en Cali funge y precisamente a partir del fortalecimiento de su objeto social como una consultora pero con unas características distintas transferencia de conocimiento de capacidades y con nuestro propio equipo que está digamos liderado por mí hemos ido a Buenaventura a efectivamente a posibilitar que este ejercicio de transición después de 20 años de concesión vuelva a manos públicas hoy estamos digamos trabajando en ese sector y estamos también interesados y lo hemos hablado con el alcalde de Buenaventura en todo el proceso de electrificación de la zona rural de que efectivamente hoy tienen digamos sendas dificultades otra hoy en el presente una práctica nosotros incluso hemos discutido esto pues porque a partir de la OCDE se han establecido buenas prácticas de gobierno corporativo y la hemos querido incluir como parte de esas prácticas de gobierno corporativo hoy la junta directiva como es una empresa industrial y comercial del estado es el alcalde así está establecido por ley quien determina el alcalde la preside y puede determinar otros ocho miembros dentro de esos ocho miembros por ley está obligado a que tres de esos miembros sean representantes de los usuarios y la figura se denomina vocales de control pero desde la administración pasada y se ha incorporado dentro del gobierno corporativo se estableció que las dos organizaciones sindicales más representativas nosotros tenemos dos mil quinientos trabajadores oficiales sindicalizados hagan parte de la junta directiva con su representación con voz y con voto es decir de los nueve representantes que es presidida por el alcalde las organizaciones sindicales y más adelante una de las organizaciones sindicales en este panel tiene una presentación tiene representación con voz y voto en todas las decisiones creemos que es un avance en el sentido de transparentar las decisiones que se toman al interior de la empresa porque este representante efectivamente tiene la posibilidad de hacer cuenta de las decisiones que se toman en la máxima instancia de toma de decisiones de la empresa pero además también quiero significar que esta administración de la cual yo hago parte ha tomado una determinación hoy pues en Cali tiene digamos su gerente general pero tiene sus gerentes por unidad de negocio como le dije una empresa multiservicios hoy el gerente de tecnologías de la información y las comunicaciones es un trabajador oficial esta administración tomó la decisión el gerente de la unidad estratégica del negocio de acueducto alcantarillado es un trabajador oficial el gerente del GTI de tecnologías de la información es un trabajador oficial tenemos tres gerentes que han venido como trabajadores oficiales pero además es la administración que más ascensos ha realizado de trabajadores oficiales para que hagan cargo no solamente de gerentes sino de subgerentes jefes de unidad y coordinadores lo ha aprobido reconociendo que efectivamente reconociendo efectivamente que los trabajadores oficiales son los que tienen el conocimiento y la experiencia en relación con empresas municipales de Cali y también quiero anotar que este es uno uno de los aspectos que efectivamente nosotros defendemos porque en Cali tiene que seguir siendo pública después de 25 años y estar digamos luchando contra diferentes intentos de privatización que se va a vender el componente energía de acueducto de telecomunicación pues después de 25 años de esta pelea lo que hemos logrado es que este año la junta directiva la administración distrital toma la determinación que nuevamente en Cali va a hacer transferencias este es uno insisto una de las características no es lo único pero ni lo más importante pero una de las características importantes de las empresas públicas o sea ¿por qué empresas públicas? pues además de porque tienen una función social porque sus excedentes deben ser trasladados a quien son sus propietarios a los usuarios bueno acabamos de hacer una transferencia de 13 millones de dólares a el distrito efectivamente para la inversión social digamos de la empresa y para terminar Daniel que ya te he angustiado por el tiempo entonces quiero hablar digamos de las perspectivas este es el presente de las perspectivas hoy estamos discutiendo en empresas municipales de Cali a partir de la conmemoración de los 90 años el gerente general tomó una determinación y es que el plan estratégico corporativo que hoy estamos discutiendo y que va a quedar vigente va a ir hasta el 2031 es decir va a ser el plan estratégico corporativo centenario para conmemorar los 100 años de empresas municipales de Cali y además ha tomado una determinación lo vamos a construir desde abajo discutiendo con los trabajadores de la base vamos a construir esta apuesta de futuro para la ECA pero este plan estratégico corporativo sabemos que no va a ser posible digamos ejecutarlo si no tenemos un marco jurídico diferente por eso hemos insistido en que el modelo establecido hoy de servicios públicos en el marco de la ley 142 del 94 se debe transformar debemos avanzar en que los servicios públicos sean considerados como derechos el agua efectivamente debe ser considerada como un derecho no estamos de acuerdo a pesar de que somos un prestador de servicios públicos no estamos de acuerdo que el agua siga siendo considerada como una mercancía que nosotros hoy producimos y que se la vendemos y que solamente se la vendemos a quien tiene la posibilidad de pagar por ella nosotros consideramos que debe ser un digamos hoy un derecho del cual todos los ciudadanos y lo vimos efectivamente como lo acabo de decir en la pandemia deben efectivamente acceder efectivamente en la transición energética nosotros y aquí también con el acompañamiento de Daniel hemos hablado de la democracia energética no es solamente cambiar la tecnología sino que efectivamente estamos hablando de que debemos cuestionar el hecho de la propiedad pero además de la propiedad de que este servicio le pueda llegar a todos efectivamente los usuarios de que nos sirve transición energética efectivamente tiene un impacto ambiental muy adecuado cuando sabemos que siguen habiendo miles de ciudadanos y usuarios desconectados digamos del servicio nosotros ahí tenemos un piloto que es muy interesante y son hogares sostenibles en donde los hogares de más bajos recursos le hemos puesto para que ellos autogeneren y consuman energía pero además de eso puedan digamos vender sus accidentes entonces en la perspectiva efectivamente hoy estamos estableciendo a propósito Colombia hoy está en discusión estamos a puertas dentro de ocho días de una segunda vuelta y creemos que de elecciones presidenciales creemos que una de las decisiones trascendentales que debe tomar es en materia de servicios públicos y para terminar ya Daniel la con esto efectivamente si termino quiero dejarles con un video que hace parte de la estrategia que nosotros hemos determinado y se llama En Cali Más Cerca de Ti en el sentido en que hemos pensado llevar a En Cali al territorio para solucionar las diferentes problemáticas que tiene el usuario en materia de servicios públicos acompañarlo después efectivamente una situación muy difícil que fue la pandemia entonces con este video termino disculpa podemos poner el audio del video pero en Cali Más Cerca de Ti es la estrategia iniciativa del gobierno de Juan Espina que busca el trabajo colaborativo entre la gente y la empresa dando como resultado el mejoramiento del bienestar de todos estoy contenta felicito a En Cali por venir aquí cerca de la comunidad estar cerca de la comunidad porque En Cali es de la comunidad hasta el momento En Cali Más Cerca de Ti ha visitado 19 territorios llevando toda su oferta institucional uno de los servicios fundamentales es el plan de alivios del cual 50 mil usuarios se han beneficiado lo que le ha significado una recuperación de cartera de 255 mil millones de pesos me parece que están como trabajando dentro de la comunidad de gente que los necesita mucho hay quienes pueden pero hay quienes no entonces que hayan pensado en esto para las personas como de Juan Me parece excelente En Cali Más Cerca de Ti presta servicio de reparaciones en materia de producto y alcantarillado energía y telecomunicaciones servicios que son prestados de manera inmediata en todas me parece muy bueno ya y si un rápido a las cosas gracias a los ingenieros que se prestaron para hacer esta labor En Cali el gobierno incluyente esta es una de las estrategias desde donde se promueve la participación y el empoderamiento de la comunidad transformando así la relación entre el usuario y el prestador de servicios públicos para el beneficio de nuestra casa común En Cali Más Cerca de Ti Bueno muchísimas gracias Sergio y muchísimas gracias Judy tenemos 20 minutos antes del corte y tal vez hay preguntas o comentarios yo tengo algunos comentarios y preguntas porque creo que se han tocado un montón de temas que merecen ser discutidos más en profundidad Judith mencionaba toda la complejidad y las contradicciones internas del proceso de internacionalización de las empresas públicas también hubo varias referencias al tema de la corporatización dentro del Municipal Service Project nosotros hemos procesado un debate interno bastante largo porque cuando empezamos la investigación sobre la corporatización como un tema de investigación algunos de nosotros veíamos a la corporatización como el primer paso hacia la privatización mientras que otros miembros de nuestro equipo entendían que la corporatización podía ser una forma de mantener a las empresas públicas en manos públicas y que pese a sus problemas siempre es mejor que la privatización entonces ese es un tema tal vez para conversar y también hubo referencias a casos concretos como el de Costa Rica sobre el cual vamos a escuchar un poco más en la tarde pero también hubo referencias a Nicaragua por ejemplo entonces yo no sé si Alberto tiene algún comentario o pregunta sobre la presentación de Judith entonces bueno no sé si hay comentarios o preguntas Alberto y disculpa no sé tu nombre Ángel lo que les pediría como no tenemos micrófonos si se pueden acercar y como estamos también emitiendo en vivo y grabando el evento si pueden hacer la pregunta o el comentario acá buenos días y gracias Daniel por la organización de este espacio y felicitaciones a quienes a las dos personas ponentes tal vez solo decir que a mí me impresiona lo que ha cambiado la situación del ICE desde el momento en que ustedes desarrollaron la investigación y el momento actual verdad que ha habido un proceso acelerado de deterioro y de transformación del sector público pero en el caso de ese experimento incluso ya esa experiencia de presencia del ICE en Nicaragua prácticamente ya no está funcionando y en parte también por la situación de Nicaragua verdad el gobierno en su giro autoritario pues ha cortado estos espacios entonces solamente más bien hacer una especie puede estar día de que ciertamente el ICE tiene un gran valor para el país o sea y en la opinión pública pero que ha habido un proceso muy grande de deterioro en estos años y muy interesante la verdad las dos presentaciones Muchas gracias son dos preguntas para la doctora Judith si pudiera profundizar un poco más en un minuto o dos acerca de las motivaciones de las empresas para salir a mercados externos pero más allá de los beneficios financieros es decir discursivamente cómo justifican en sus propias sociedades emprender este nuevo giro de negocios y para el compañero de MCALI comentar que bueno pues ha sido una presentación muy buena pero no sé si pudieras profundizar acerca de las relaciones laborales de la empresa con los empleados valga la redundancia porque supongo que están sindicalizados y bueno en nuestros países en los gobiernos subnacionales siempre es una relación muy conflictiva muchas gracias bueno dos preguntas soy Susana y soy de Municipal Services Project entonces Judith Daniel ya planteó mi pregunta entonces puedes contarnos un poco más sobre las ventajas y las desventajas de la corpotit es una palabra gracias gracias palabra muy difícil Sergio he leído un informe por el Banco Mundial en el año 90 digamos y decía que cuando estamos hablando de los sectores agua acantarillado energía telefónica tienen niveles de rentabilidad muy diferentes entonces puedes explicarnos un poco más cómo funcionan estos debates internos para asegurar que la gente tenga servicio porque evidentemente lo que sepa yo es que el agua no es rentable como energía o teléfono entonces cómo funciona dentro de la empresa para porque ha dicho también que el agua es un derecho es teléfono es un derecho también entonces si puedes explicar un poco cómo funciona gracias no sé quién quiere empezar yo si quieres puede empezar a contestar gracias por las preguntas Alberto dónde estás ah bueno entonces la pregunta es que hablamos después por qué por qué han ido o por qué han visto un deterioración de las las actividades en Nicaragua me gustaría saberlo entonces tú me haces un comentario yo te hago una pregunta hablamos si quieres después me interesaría saber qué pasó la segunda pregunta la segunda pregunta es muy interesante política pública yo creo que aunque no están necesariamente privatizadas viene la competencia viene la liberación viene las presiones hacia el nacional muchas empresas públicas que están afuera viene la Unión Europea entonces gracias al mercado único donde las empresas tienen que ser competitivos tienen que cumplir con la competencia con la liberalización saben si no van hacia afuera te van a comer a ti entonces había un montón de fusiones y adquisiciones dentro de Europa para producir European Champions campeones europeos y también pasó en América Latina también presiones entonces una de las razones por la cual las empresas van afuera es porque tienen que crecer y si el mercado en casa lo están comiendo los rivales tienen que buscar negocios afuera entonces esa sería una de las razones principales y sobre la corporatización que he dicho bien al final si estoy haciendo un paper ahora con Mildred sorry from Mia Gray de Cambridge sobre el modelo de si corporatización va hacia la privatización si es un paso hacia la privatización o si es una manera de mantenerlo público entonces la pregunta de Susan es como siempre depende cuáles son las ventajas y las desventajas hay muchos tipos de corporatización pero el caso que estoy estudiando con Mia Gray es que en el modelo de por ejemplo David McDonald puede que en un parte la corporatización si va a la privatización pero en otra parte va no a la privatización y depende si estamos hablando de la regulación laboral o la regulación depende entonces incluso en una corporatización puede ir en varias direcciones y eso es fascinante es lo que estamos haciendo ahora voy a comenzar por la pregunta de Ángel yo fui asesor de una de las organizaciones sindicales hay dos organizaciones sindicales principales que aglutinan a los 2.500 empleados Sintra en Cali y la unión sindical de en Cali digamos ahí agrupan a los 2.500 yo hice parte y fui asesor de una de las organizaciones sindicales durante 10 años después como lo advertí en la administración pasada se tomó la decisión de que los sindicatos tomaran asiento en la junta directiva que es la máxima instancia de toma de decisiones de la empresa yo fui representante de esa organización sindical durante 4 años y en esta administración se tomó la decisión y con el actual alcalde soy asesor del gerente general y buena parte como te decía en la presentación de quienes hacían parte de ambas organizaciones sindicales hoy son gerentes subgerentes jefes de unidad y coordinadores entonces un poco para describir como la relación ahora también es importante plantearlo no todo es reyos de leche y miel permanentemente hay discusiones de hecho ustedes verán en la presentación de una de las organizaciones sindicales durante la tarde porque hay consensos y censos permanentemente y yo permanentemente que tengo relación con las dos organizaciones sindicales lo digo deben seguir diciendo lo que normalmente tienen que decir pues como organizaciones sindicales deben seguir protestando deben seguir generando su accionar en relación con lo que ellos consideran que no es adecuado por parte digamos de la administración pero digamos que hoy podría decirse que lo que hoy hay instaurado es un diálogo permanente frente a esa gestión administrativa permanentemente y un reconocimiento venimos de una situación muy dura durante el periodo 2002-2010 de un presidente que no quiero nombrar su nombre la organización sindical tuvo una de las más difíciles situaciones o sea el propósito de ese gobierno nacional en ese momento era destruir desaparecer a la organización sindical venimos de esa situación privatizar la empresa pero como el principal opositor de la privatización era la organización sindical entonces era destruir la organización sindical y hubo asesinatos exiliados desaparecidos de esa organización sindical de esa relación venimos hoy pues por lo menos nos podemos sentar a la mesa discutir ellos presentan sus posiciones a veces no estamos no tengo que decirlo no siempre estamos de acuerdo pero digamos hay un permanente diálogo entonces para un poco esa ha sido la relación con las organizaciones sindicales y insisto le reconocemos y así tiene que ser su carácter independiente de las organizaciones sindicales y Susan frente a lo que tú dices es una discusión digamos de modelo profunda cómo concebimos los servicios públicos incluso mira que tú dices la rentabilidad del agua no sé a qué caso tú digamos haces referencia pero te lo quiero decir en el caso de nosotros el que mayor evicda genera es el servicio de acueductos porque nosotros efectivamente hoy en el caso de energía de hecho estamos al igual que en España estamos en una situación muy dura en materia de tarifas por el IPP el índice del productor de precios al productor nos está afectando durísimamente las tarifas están elevadísimas como ha pasado en España en el caso de Colombia están elevadísimas quienes están llegando la más alta rentabilidad es los generadores de energía nuestra matriz principalmente es hidráulica y en el caso de generación de energía y estamos padeciendo los usuarios están padeciendo de eso y nosotros que no somos generadores somos principalmente comercializadores y un poquito de distribución también pero estamos padeciendo y en el caso de acueducto te lo quiero decir es el negocio por así llamarlo entre comillas más rentable pero ese no es el tema el tema es cómo concebimos nosotros los servicios públicos como acceso y por aquí está el alcalde que ahora lo vamos a escuchar de una de las municipalidades de Chile que en su constituyente se acaba de establecer lo conversábamos ayer en el desayuno precisamente de cómo el agua ya efectivamente ha sido incorporado en ese proyecto de constituyente que los chilenos van a tener la posibilidad de votar próximamente como un derecho nosotros hemos hecho varios intentos han sido fallidos referendo por el agua por allá en el 2009 que tú efectivamente Susan estuviste de que el agua se convierte en derecho nosotros estamos y nuestra posición es porque los servicios públicos no sean considerados mercancías sino que sean considerados como derechos y que la población pueda acceder a ellos acueducto energía alcantarillado alumbrado público y tecnología de la información y las comunicaciones nos quedan 10 minutos antes del cierre como está previsto en el programa pero yo tenía dos preguntas cortitas para cada uno una es para Judith mi pregunta es si la variable norte-sur tiene alguna significación cuando comparamos el comportamiento de empresas públicas que se expanden a otros países vimos un caso italiano y vimos un caso de Costa Rica ¿hay alguna diferencia en la forma en que se comportan las empresas del norte y las empresas del sur y una pregunta para Sergio tiene que ver con la importancia que le da la empresa a la capacitación de los trabajadores esto es importante para la jornada de hoy porque vamos a lanzar una maestría en gestión y transformación de las empresas públicas y para esa maestría en Cali ha sido un aliado esencial la última parte del diseño del programa los objetivos el alcance de este proyecto lo realizamos justo antes de que empezara la pandemia en Cali y contamos con en Cali para la implementación de este proyecto entonces Sergio si puedes elaborar un poco más sobre esta propuesta a propósito de las relaciones con las organizaciones sindicales las organizaciones sindicales dentro de sus convenciones colectivas de trabajo establecen y lo estaba buscando pero aquí en el acuerdo desde entonces desde el acuerdo 50 de 1961 se establecía que uno de los compromisos de empresas municipales de Cali era capacitar a todos sus funcionarios y a los familiares de digamos sus funcionarios en perspectiva de que ese conocimiento contribuyera al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos pues bueno desde entonces y hasta ahora en sus convenciones colectivas de trabajo tienen todo el papel de fortalecimiento a partir de sus estudios de especializaciones maestrías doctorados una de las organizaciones sindicales de hecho tiene un instituto del cual en ese instituto pues las personas que no hacen parte de la empresa pueden venir a capacitarse efectivamente para digamos su vida productiva pero además de eso en esta administración hemos profundizado todo el tema de los concursos que son concursos internos que se hacen para que los trabajadores se les pueda reconocer precisamente ese conocimiento y puedan ser ascendidos pero lo que pregunta Daniel y era uno de los temas que tenía para decir se me olvidó pero muy buena la pregunta reitero y lo hablamos en estos días en una de las conversaciones y lo voy a decir tal cual Daniel que tú me dijiste quién lo dijo pero no me acuerdo quién lo dijo necesitamos un MBA con otra perspectiva porque lo que tenemos son que nuestros trabajadores oficiales llegan a ser gerentes pero tienen dificultades en materia gerenciales porque además las herramientas que tienen en materia gerenciales son hoy las que están establecidas en los MBA hoy establecidos entonces para gestionar una empresa pública pues hoy lo que tienen son herramientas y elementos de la perspectiva mercantil privatizadora efectivamente otra mirada digamos distinta y entonces nuestros gerentes incluido pues yo que hago parte digamos de la asesoría tenemos esas digamos dificultades por eso hay una buena expectativa este tema ha sido llevado a la junta directiva de empresas municipales de Cali esta maestría en gestión de empresas públicas porque hoy uno creería no pues las mismas herramientas que hoy se dan para gestionar empresas privadas son las mismas que se aplican para gestionar empresas públicas y algunas obviamente pues sin duda alguna son transversales y no se trata de una estigmatización del sector privado no se trata de eso se trata de que las empresas de servicios públicos tienen hoy a propósito de lo que hablábamos Susan de que son derechos una racionalidad distinta y esa distinta obviamente hoy no la estamos teniendo en materia de conocimiento entonces hoy como lo plantea Daniel una buena expectativa que tenemos y vamos a estar aquí presentes durante toda la jornada del día de hoy el lanzamiento de esta maestría porque nuestro propósito es que buena parte de nuestros trabajadores oficiales y públicos pudieran hacer parte de esta maestría para que tengan las herramientas necesarias y suficientes para digamos en perspectiva más adelante puedan gerenciar la empresa muchas gracias gracias por la pregunta algo difícil para contestar en el momento pero básicamente he notado que en los estudios que he hecho tengo dirección norte-norte norte-sor y sur-sor entonces la cuestión no siempre es norte-sor sino el marco regulatorio de la casa y el marco regulatorio del destino y en el caso de que el marco regulatorio de casa es superior más exigente y luego vas a otro país que tiene un marco regulatorio menos exigente más relajado la empresa privada tiene que cumplir las reglas del destino y punto y tiene que sacar renta la empresa pública no puede solo hacer esto no es suficiente cumplir las reglas en el país con menos exigencia porque si hace esto no está transfiriendo su misión pública porque incluso en el norte-norte Vattenfall va a Alemania del Este y en casa está muy limpio está muy verde en casa pero en el mercado otro mercado en Europa está haciendo actividades muy sucias y eso tiene problemas para su misión pública entonces ¿qué tiene que ver con la diferencia del país y el sistema de regulación? pero es una pregunta buena y tengo que pensarlo mejor pero esa es mi respuesta hoy muchas gracias bueno hemos cumplido casi de forma perfecta con el programa de la mañana por lo menos en tiempo es una lástima que el alcalde de Valparaíso no haya podido participar pero tendremos otro panel en media hora donde tendremos otra perspectiva desde Chile con el compañero Daniel Hadwe alcalde de Recoleta tendremos también una visión desde Guatemala y desde las comunidades indígenas y tendremos también una perspectiva sindical colombiana de un sindicato que pertenece a la misma empresa sobre la cual presentó Sergio esta mañana entonces hacemos una pausa de media hora para un café y nos volvemos a encontrar aquí en un rato muchas gracias gracias muchas gracias gracias ¿conocés a Fernando un saludo un saludo gauche ¡Gracias!